Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal de la Biblioteca de Lisbeth. Y no me acuerdo que tenía que hablar hoy, la verdad. Tengo aquí unos pocos de libros, este, este es el vídeo de fichera... No, no, no. A ver, claro, resumen de lectura. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de septiembre. Hay bastante de lo que hablar, así que como siempre en estos vídeos voy rapidito. En primer lugar me gustaría hablaros de estos dos cuentos infantiles, las princesas llevan pantalones y las niñas serán lo que quieran ser. Son dos maravillas, a mí es que estos cuentos infantiles que se llevan ahora sí con un tinto un poquito feminista me gustan muchísimo. Este concretamente me ha encantado porque tiene unas ilustraciones súper atractivas y cuenta la historia pues de una princesa que se supone que como es una princesa pues tiene que llevar vestidos y sedas y encajes y a ella pues lo que le gusta es llevar pantalones y ser como ella es, sin que nadie le diga lo que tiene que hacer o cómo tiene que vestirse. Me ha gustado muchísimo, es entretenidísimo y os lo recomiendo mucho si tenéis niños en casa. Yo tengo niños en casa y a ellos les ha encantado. Y este es Las niñas serán lo que quieran ser, que digamos que es la segunda parte de Cuando las niñas vuelan alto, que es un libro que ya os he recomendado aquí muchas veces y está un poco en la línea del anterior. Es un libro que habla sobre cómo las niñas ya nacen limitadas, cómo las educamos limitándolas, diciéndoles que hay cosas que no pueden hacer, diciéndoles cómo tienen que ser, cómo tienen que vestirse, marcándoles cánones que son absurdos y que lo único que hacen es limitarlas y es un cuento precioso. Os recomiendo muchísimo los dos. Este y su primera parte, Cuando las niñas vuelan alto, merecen muchísimo la pena. Ese... ¿Qué me pasa? Otro libro del que me gustaría hablaros y que he leído este mes de septiembre es Reino de ladrones de Leibbardugo, es la segunda parte de Seis de cuervos. ¿Me ha gustado? Sí, pero me ha gustado menos que el anterior. Yo creo que ha pasado... lo que me ha pasado es que ha pasado mucho tiempo del primero al segundo. El subidón de adrenalina que me dejó el primero ya se había diluido un poco y lo he cogido y me ha costado. Es verdad que yo creo que tiene un ritmo un poquito más lento que el primero. Una vez que arranca tiene mucha acción, pero yo creo que es un poquito más lento que el primero. Sin duda alguna lo que más me gusta de estos libros son sus personajes. Es una novela coral y además es una novela coral muy bien escrita porque todos los personajes están equilibrados y todos los personajes tienen importancia. Todos están construidos con mucho cuidado. La autora se preocupa de contarnos su historia, contarnos su pasado para justificar cómo son y que les ha llevado a estar en el momento de la novela y ser como son. Y creo que eso la verdad es el punto fuerte de este libro. La maravillosa construcción de personajes que tiene y el hecho de que son personajes imperfectos, tremendamente imperfectos. Son los malos porque al final son pillos, son ladrones, asesinos, gente que ha hecho cosas muy reprobables. Y al final la autora consigue que le acabe escogiendo cariño a los malos de la película porque es que son mala gente. Luego además hay algo que me gusta mucho y es que no intenta hacer que sean buenos y no intenta hacer que sean maravillosos. Ella los trata como los trata y son como son y no busca una redención de los personajes y que todo termine estupendamente. No, hay cosas como en la vida que no pueden terminar bien y las personas son como son. Es verdad que hay un crecimiento de los personajes, pero se mantiene la esencia de los mismos. Otro libro que leí este mes de septiembre ha sido Ethan Fromm. Lo leí porque lo recomendó Magrath en su canal y yo creo que muchísima gente lo ha leído a raíz de eso porque se ha estado comentando por Twitter. Y es una novelita corta, muy cortita de Edith Wharton. Es un libro tremendamente invernal y tremendamente rural. Está ambientado en un pueblecito, así con mucha nieve, bancotrineos a todos lados. Y en esta historia, de la que tampoco os voy a contar mucho porque sería la verdad que hacer spoiler porque ya os digo que es muy cortita, vamos a conocer la historia de Ethan Fromm, del protagonista y de cómo ha llegado a ser lo que es, cómo ha llegado a ser esa persona triste, callada, muy pobre y por qué lo conocen en el pueblo y cuál es su historia dentro de ese pueblo. La verdad es que el libro me ha gustado. El punto fuerte del libro es la ambientación. Tiene una ambientación, ya os digo, de 10, esos árboles nevados, los trineos, ese pueblo. Tiene una ambientación que me ha gustado mucho y tiene un giro muy bueno y que te deja como... ¡Dios mío! No me puedo creer lo que acaba de pasar. Pero sí que es verdad que es todo un drama, es un melodrama total, es un dramón. Y luego después, cuando lo vi con perspectiva y lo terminé, me pareció como un final demasiado exagerado, ¿no? Como que la historia no era para tanto como para terminarla así. O sea, tampoco era para ponerse así y llegar a ese final. No sé, al final me quedé un poco en el 50-50, pero es verdad que os lo recomiendo. Se lee súper rápido, ya os digo, una tarde de esta de invierno, que estáis tirados en el sofá, seguro que la vais a disfrutar y se lee de un tironcillo. Otro libro que leí a lo largo del mes de septiembre fue este, Los mejores cuentos de Francis Scott Fitzgerald. Ya sabéis que este autor me está gustando muchísimo. Lo descubrí a través de un cuento, precisamente, El curioso caso de Benjamin Button. Y creo que en el cuento es donde está su punto fuerte. Quizás a lo mejor sus novelas son más conocidas, pero yo creo que donde escribe mejor es en el cuento. Él, a lo largo de su carrera, sus cuentos como que los tiró mucho por tierra y como que de alguna manera le avergonzaban. Porque al final él escribía cuentos para poder ganar dinero rápido y pagar y mantener la vida esa que tenía todo trapo con Zelda. Pues de alcohol, viviendo en hoteles, comprando, gastando, alquilando casas y servicio doméstico. Entonces necesitaba dinero y escribía muchísimos cuentos. Luego, a lo largo de los años, cuando se han ido recopilando todos esos cuentos, mucha gente, y yo también soy de esa opinión, opina que el fuerte legado literario de Fitzgerald, lo mejor de la escritura de Fitzgerald, aparte del Gran Gatsby, son sus cuentos. Y estoy completamente de acuerdo. Es un escritor intenso. Es un escritor con una prosa que muchas veces es un poco mazacota, como digo yo, y es muy difícil de digerir. Y quizás con el cuento es como que es una pildorita de Fitzgerald, otra pildorita de Fitzgerald, es un poquito, en pequeñas dosis, y entra mucho mejor. A mí la verdad es que es un escritor que me daba pereza máxima, tengo que reconocerlo, pero me ha conquistado completamente. Y creo que si estáis dudando en empezar a leerlo, los cuentos son una acción buenísima antes de meteros con una novela a lo mejor más larga. Luego además, Fitzgerald siempre hablaba de lo mismo. Hablaba de él, y de Zelda, y de su matrimonio, y de su noviazgo, y del alcohol, y de los matrimonios en crisis. Y si conoces un poco la vida de ellos, yo me leí una biografía de Zelda. A mí me gusta mucho leerlo, porque al final, en cada cuento, en cada párrafo, en cada historia, en cada trama, vas descubriendo momentos de su vida, y cosas que pasaron durante su vida, durante su matrimonio, cuando se conocieron, cuando todo eso desmoronó. Os lo recomiendo muchísimo. A mí es que me ha encantado, me ha gustado un montón. Y este autor es que me encanta. La verdad es que me gusta mucho, y ya os digo, me daba pereza absoluta, y me ha conquistado. Y otros tres libros que leí en el mes de septiembre fueron Apegos Feroces, que ya os hablé de él en el vídeo en el que hablo del top de madres e hijas literarias. Me gustó muchísimo, sobre todo lo que me gustó es que es un libro muy urbano. Habla de la infancia urbana, de la infancia en un bloque de pisos, cuando te crías con el vecino de arriba, con el vecino de abajo, con el vecino de al lado, y al final las anécdotas de toda la gente que te rodea acaban formando parte de tu vida. Y luego además, porque la relación madre-hija que se plasma en el libro es que es real como la vida misma. Hay conversaciones que dices tú, esta conversación la he tenido yo con mi madre, o yo pensaba muchas veces, digo, esta conversación algún día la tendré con mis hijos. La verdad es que es un libro que me ha gustado mucho, también es cortito, y se lee de un tirón. Y los dos últimos libros que leí en el mes de septiembre fueron Los buenos y ritos funerarios de Hannah Ken. Ya sabéis que me han encantado, os he hablado de él en múltiples ocasiones. Hablé de Hannah Ken la semana pasada en el vídeo donde hablé de mis autoras favoritas, y os hablé de estos dos libros. Así que os lo dejo por la i, os la recomiendo muchísimo, tiene un gusto maravilloso escribiendo, son unas novelas maravillosamente bien ambientadas y tenéis que leer a Hannah Ken porque es una diosa todopoderosa de la literatura. Esto ha sido todo por esta semana, dejadme en los comentarios cuáles fueron vuestras últimas lecturas, ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. ¡Gracias!